Hay un día en que, soledadamente, inesperadamente, sorpresivamente, laicionalamente, vas a escuchar de pronto, un minuto. Debo aclarar que no, siempre he descubierto. Claro, a él no responde yo, cuando dije laicionalamente. Pero de aquí no se buscaba ningún mensaje. Ah, ah, a mi papá me paga uno. A todos los que me paga. A para el papá me paga uno. Ya, sí, bienvenido. Ya, a mi papá también. Pero acá no. Está en el pie. El día para repasar las cosas que hiciste durante el día, en la fe de la mañana, empieza a invadir una sensación de gran... ¡Ah! No. Estás... ¡Carmenizada! Ya lo puedo escuchar. ¡Ah! 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 Te pongo en el escaso... ¡Uh! Te pongo... ¡Ah! Te gana... ...del ritmo... ¡Ah! Pero entonces empiezo a escuchar una especie de impresión pasada. Una especie de... Algo más o menos así. Esto es el efecto pasivo. Muy tenue, pero en el silencio de la noche es como una gotita de agua. Una costura chida. Y una pieza ya pasará. Ya la pasará. Una cambia de posición. Se pone de un lado. Se pone del otro. Sin parándolo pensar. Ovolverse a relajar. Me voy a acostumbrar. Me cosamos juntos y probar siquiera lo heído. Cuando le prometo, igual es que salía para afuera y el sonido es... ...es que salía para afuera y el sonido es... ¡Gracias! Toda persona que está ligada al espectáculo sabe que es muy difícil encontrar una obra exitosa. Tenemos estas alas en el... ¿Cuánto será? No me acuerdo. Bueno, en el 66, y siempre pensamos, aunque estaría tan sentida, proyectarnos y qué hacer después. Qué hacer después. No teníamos obra, no teníamos plata. ¡Qué raro! El evaluar tal vez es más caro para comprar una pieza por los actores. Lo sabemos. Hay mucha competencia, la que editaba... Pero ven y caminamos... ¡Joder! Entonces, íbamos luchando qué hacemos. Y esta pieza la habíamos hecho hace 12 años con el encofamilítico de compañeros. Probemos. Probemos. No tenemos que pagar a nadie. Nosotros... Relativamente barata. Nosotros nos sentimos a llevar... Cre shocker... Suscríbete. Se trata de la superiorecha. Vamos alante. Queremos ver un chico de miscompений que pudimos everacharles tudo. ¡Oh! Ya la próxima. ¿Qué más su España... Gracias.